Fernando Ferran Malatesta y Fernando Ferran del Busto, hijo y padre, participan por octava vez en el Rally Dakar y es una de las duplas que más efectividad tiene, ya que culminaron en todas sus intervenciones. Los peruanos están manejando un Volkswagen Amaro con el número 358. Fernando, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de un piloto antes de este Mundial de Rally, por así decirlo? Estamos a punto de divertirnos por dos semanas y bueno, la otra cosa que me pasa acá, estando en Lima, en nuestro país, es que la afición es impresionante, la gente es sumamente alegre y cálida, así que se disfruta mucho. La primera parte de este Dakar acá en el Perú va a ser impresionante. Eso es lo que me llama mucho la atención, Fernando, que hay mucha gente que la admira, que pide que le sirve su autógrafo. ¿Qué pasa? ¿Es una estrella del rally? No, yo creo que es cualquier piloto que esté acá, la gente quiere conocerlos, o sea, nos volvemos todos nosotros en personajes públicos por un par de semanas, lo disfrutamos y es muy bonito la afición, de verdad la calidez y cuando estás en la ruta del Perú, costa, sierra, es impresionante ver a la gente ordenada. Y las pistas, los costados de las pistas, supongo, ¿no? Con la bandera de Perú. ¿Qué sientes tú cuando ves la bandera de Perú? Es espectacular, ¿no? El nivel de afición es increíble, o sea, de verdad, acá en Lima todo el mundo conoce esto, es lo que tú crees, pero en la sierra de Moquegua, de Tacna, en Puno, en todas partes lo conocen y está toda la gente ordenada, recibiendo la carrera, es muy bonito, es un orgullo ser peruano y ver que en nuestro país hay tanta afición. En el punto de vista técnico, ¿qué arreglos has tenido? ¿Has hecho tu carro? ¿Hay alguna diferencia, algunos cambios, unas novedades de repente para afrontar esta competición de Largo Aliento? Bueno, la Volkswagen Amarok es una camioneta totalmente estándar, motor desde el filtro de aire hasta la corona posterior, todos los frenos, todo, todo es estándar Amarok. Lo único que trabajamos bastante es la suspensión porque es para una, la Amarok de calle está hecha para cargar y para la calle esta está hecha para carrera, pero todo el tren motriz es original. Ganar el Dakar es muy difícil, terminarlo es igual de difícil, entonces tienes un promedio bastante importante en ese sentido. Sí, bueno, hemos terminado todos, estamos muy contentos, hemos terminado 7 de 7 hasta ahora, ojalá mantengamos ese 100% de efectividad. Ganarlo, hay equipos que van a pelear la competencia, son equipos de muy alto presupuesto, nosotros sabemos que no podemos ir a eso, es imposible, así es que nos limitamos a ir a buscar ser los peruanos mejor ubicados. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Todas las anteriores, una vez otro de nuestro equipo, Pedro González Oregoso fue el peruano mejor ubicado, todas las anteriores nosotros, o como equipo peruano, el año, el 2017 Nicolás Fuchs fue el peruano, pero nosotros fuimos el equipo peruano mejor ubicado. Finalmente, un agradecimiento a tus marcas quizás. Muchas gracias a Volkswagen que nos permite estar acá, lubricantes Amali, quienes confiamos para toda la carrera porque es muy duro realmente para los aceites, ProRite es el equipo con el que participamos, y Pandero, ¿qué hace posible que podamos comprar la camioneta? Pandero es nuestro apiciador hace muchos años y es un método espectacular para poder acceder a un auto. Bueno, Willac, cero kilómetros, muchísimas gracias de verlos nuevamente acá y estoy seguro que los vamos a seguir viendo durante toda la ruta. ¡Hay una barra para Fernando! ¡Fernando! 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 ¡Perú! 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 ¡Perú!